Música Vale, vamos a hacer ahora la función 4, que es algo más compleja. Bueno, la vamos a hacer primero gráficamente, y entonces vamos a ver, imaginaros que nos piden el límite cuando x tiende a 0 de mi función. Entonces yo identifico mi 0, y veo que ocurre una cosa, que el f de 0 tiene valor aquí arriba, ¿vale? El f de 0 resulta que vale 7, vale, f de 0 vale 7. Pero luego resulta que en el punto 7 no tengo nada alrededor de la izquierda y la derecha, ¿vale? O sea que en un entorno del punto 0, ¿de acuerdo? En un entorno del punto 0 ocurren cosas, en un entorno del punto 0 ocurren cosas que son distintas. Entonces aquí tengo que mirar qué ocurre a la izquierda y a la derecha del 0. Y entonces decimos, vale, si yo me acerco a 0 por la izquierda, nos vamos acercando por aquí, si yo me acerco a 0 por la izquierda, ¿a qué punto me acerco? Me acerco al punto menos 1, ¿de acuerdo? O sea, si yo me acerco al 0 por la izquierda, resulta que llego al menos 1. Y si me acerco al 0 por la derecha, por aquí, resulta que también me acerco al menos 1. Bueno, no toco, fijaros en una cosa, ahora vuelvo a hacer hincapié en eso, no toco el punto menos 1, pero sí que me acerco al menos 1, fijaros. El menos 1 está sin coger, ¿de acuerdo? No está cogido. Vale, ¿qué ocurre en esta situación? Pues en esta situación lo que ocurre es que existe el f de 0, tiene un valor. Existen los límites laterales que coinciden, pero tienen otro valor. Entonces aquí tendríamos que existe el límite al coincidir los laterales, existe el límite cuando x tiende a 0, ¿de acuerdo? O sea, que sí que podríamos decir ya que el límite cuando x tiende a 0 de mi función, yo sé que eso vale menos 1, ¿vale? Pero resulta que en el punto 0 la función no vale menos 1. Vale, pues esto me sirve de anticipo para el tema que veremos la semana siguiente, que es el de continuidad, ¿de acuerdo? Como el f de 0 resulta que no coincide con los límites laterales, con lo que ocurre alrededor del 0, pues va a ser que mi función, ¿de acuerdo? Mi función no es continua. Luego veremos si puede ser evitable o no. Las discontinuidades ya las veremos la semana que viene. Vale, pero esto no nos había ocurrido antes. Otra situación. Si hacemos gráficamente el límite en el punto 3. Vamos a hacer ahora el límite en el punto 3. Me piden el límite cuando x tiende a 3. Y lo mismo, lo miramos gráficamente. Y digo, busco el 3. Y resulta que el 3 lo tengo aquí. Vale. Y el 3 además, si lo busco en mi gráfica, pues tiene entornos distintos. O sea, que voy a tener que estudiar qué ocurre alrededor del punto 3. Lo primero que hacemos, calculamos el f de 3. El f de 3 no hay ningún problema. El f de 3 subimos aquí y lo vemos que vale 8. Vale. Pero, ¿qué ocurre si nos acercamos al 3 por la izquierda? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si hacemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda? Bueno, si nos acercamos al 3 por la izquierda, estamos acercándonos por aquí. Por aquí y llegamos hasta aquí. Y resulta que se acerca al punto menos 4. Vale. Pues se acerca al punto menos 4. No sé qué le pasa al boli. Vale. Se acerca al punto menos 4. Ahora vamos a hacer lo mismo para el 3 por la derecha. Hacemos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de mi función. Igual, me acercaría, sigo mi función, y resulta que cuando me acerco a 3, pues el valor de la función se acerca a menos 2. Vale. Pues, ¿qué tenemos aquí? Que los límites laterales no coinciden. Por lo tanto, no coinciden los laterales. Así que el límite cuando x tiende a 3 de la función resulta que no existe. Y además, vamos a fijarnos en algo más. Por la izquierda da menos 4, por la derecha da menos 2, y en el punto da 8. La imagen es el valor del 3. La imagen es justo el 8. Pero si me acerco por la izquierda, me estoy acercando al menos 4. La imagen se acerca a menos 4. Y si me acerco por la derecha, me estoy acercando al menos 2. ¿De acuerdo? Esta función tampoco sería continua. Y me acabo de dar cuenta que numéricamente no podríamos resolverla. ¿Vale? Está mal copiado. Aquí está mal puesta la función. O sea, que numéricamente no podríamos definir, no podríamos hacer los límites. Ahora hacemos otro numéricamente. Entonces, en la función 4 solamente lo podríamos hacer gráficamente. Y en la función 2 pasa lo mismo, ¿vale? En la función 2 ahí no está bien definido. Y tan solo podríamos calcularlo gráficamente. Que me gustaría que calcularais, pues, el límite cuando x tiende a 1 en mi función. Y luego ya el del más infinito y el del menos infinito. Simplemente gráficamente, ¿vale? Las funciones están bien definidas, pero aquí no están escritas bien. Vale, vamos a pasar ahora al 9. Y en ese vamos a hacerlo, ya no gráficamente, porque esto ya los hemos hecho gráficamente, lo vamos a hacer numéricamente, ¿vale? Entonces, en el 9 me piden, primero, calcular el dominio de esa función. Vale, ¿por qué me piden el dominio? Pues porque desde el principio del tema os estoy diciendo que yo siempre me fijo si tengo problema en algún punto de mi función, ¿de acuerdo? O sea, ahí me piden un límite en un punto en el que en el entorno del punto no hay ningún problema y existe, simplemente calculo lo que vale la función en ese punto y ya está. Vale, ¿en esta función dónde tengo problema? Pues como tenemos un denominador, lo que tenemos que hacer es ver qué puntos anulan el denominador. x al cuadrado igual a 1, x igual a más menos 1. Por lo tanto, el dominio serían todos los números reales menos el menos 1 y el 1. ¿Y esto qué me está indicando? Pues esto me está indicando que si me piden algún límite en el menos 1 o si me piden algún límite en el punto 1, voy a tener que llevar bastante cuidado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la gráfica no va a ser igual y hacemos lo mismo de los otros ejercicios. Nos vamos a poner el menos 1 y el 1, ¿de acuerdo? Simplemente para que veamos o situemos que en estos puntos de aquí voy a tener que llevar cuidado para calcular los límites y tendré que hacer por los límites laterales. Vale, me piden el límite cuando x tiende a menos infinito de mi función. Bueno, ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué hemos dicho con los infinitos? Pues que trabajamos con los equivalentes. Si trabajo con los equivalentes, eso sería igual al límite cuando x tiende a menos infinito de 3x partido x al cuadrado. Y puedo simplificar, ¿verdad? Puedo simplificar una x del numerador, límite cuando x tiende, no sé, cuando x tiende a menos infinito de 3x partido x. Un número partido, en este caso, menos infinito, o un número partido infinito, eso es 0. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos el límite cuando x tiende a menos infinito. Luego vosotros comprobarlo en la gráfica. Este es el b. El c, ¿qué me piden? En el c me piden... Vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos 1. Y hemos dicho que en el menos 1 hay que llevar cuidado, ¿verdad? Hay problema. Venga, si directamente sustituimos por menos 1, ¿qué nos ocurre? Tenemos menos 3 partido 0. Y un número partido 0 vosotros teníais en la primera hoja que eso daba infinito, ¿de acuerdo? Pero recordad que yo os dije que si tenéis un número partido 0 hay que ver si eso da más o menos infinito. ¿Qué significa eso? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre por la izquierda del menos 1, ¿vale? ¿Qué ocurre a la izquierda del menos 1 y qué ocurre a la derecha del menos 1? O sea que vamos a ver qué ocurre con el signo de la función a la izquierda del menos 1, que sería, por ejemplo, menos 1, 0, 1. Quiero ver el signo, sé que eso va a dar más infinito. Y a la derecha, menos 0,09, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces sustituimos en la función, sustituimos, quiero calcular una fracción, en la que arriba vamos a tener 3 por menos 1, 0, 1 y en el denominador vamos a tener menos 0,09 al cuadrado menos 1. Vamos a ver qué es eso. Vale, pues eso resulta que da positivo. Y vuelvo a repetir, el número no me importa, ¿vale? Eso da positivo. Y si hacemos con el menos 0,09, si hacemos la misma operación... Perdón, ahí, esa era... Perdón. Vale, pues sustituimos por menos 1, 0, 1. Y entonces tendríamos 3 por menos 1, 0, 1 y en el denominador tengo un menos 1, 0, 1 al cuadrado menos 1. Menos 1. Y vamos a ver qué da esto aquí. Resulta que da un número, me da igual el número que sea, ¿vale? Cuanto más me acerque, eso se acercaría más infinito, pero me da un número negativo. ¿Qué es lo que me importa? O sea que por la izquierda estoy yendo a menos infinito. Y vamos a ver qué ocurre por la derecha. Por la derecha la operación es la misma, pero sería sustituir por menos 0,09. O sea que tendríamos 3 por menos 0,09 y en el denominador tenemos menos 0,09 al cuadrado menos 1. Miramos lo que vale y resulta, vuelvo a repetir lo mismo, me da igual el número, resulta que da un número positivo, ¿de acuerdo? Da un número positivo. Cuanto más me acerque al menos 1, si aquí hubiéramos puesto, por ejemplo, que me dé igual el número, ¿de acuerdo? Si ahí pongo menos 0,09, fijaros, daría un número mucho más cercano. Pero lo que me importa es el signo. El signo me daría exactamente igual. Si yo sustituyo 3 por menos 0,9 y bajo en el denominador tengo menos 0,9 al cuadrado menos 1, igual. Eso es lo que os estoy diciendo, ¿vale? Fijaros que me da igual. Lo único que me importa es el signo. Resulta que el signo es positivo. Más infinito. Pues resulta que el límite por la izquierda y por la derecha no coincide. Por lo tanto, no coincide. Pues no existe el límite cuando x tiende a menos 1. Y ya habríamos hecho el apartado C. ¿Qué me pide el apartado D? El punto 0 de límite cuando x tiende a 0. Pregunto, ¿en el punto 0 tenemos algún problema? No. En el punto 0 no tenemos ningún problema. Por lo tanto, podemos sustituir libremente y no va a pasar nada. Ni tenemos que estudiar los laterales ni nada. Tendríamos 0 partido menos 1, pues 0. Ya está. En el apartado E me piden el punto, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces, si os dice el límite por la izquierda, pues lo que hacéis es el que simplemente calculáis, pues, que vale f de 0,99. Y lo que estáis haciendo es aproximándoos a 1 por la izquierda. Y veis que cada vez os dan valores más grandes negativos. Por lo tanto, diríamos que ese límite vale menos infinito. El apartado F. Lo mismo con el 1 por la derecha. F. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando x tiende a 1 por la derecha, que es lo mismo que nosotros hemos hecho aquí. Sabemos que eso vale infinito, pero necesito calcular el límite. ¿De acuerdo? O sea, yo sé, si yo sustituyo aquí por 1, yo sé que esto vale infinito. Pero necesito calcular el signo. ¿Cómo es el signo? Pues puedo hacer lo mismo. El 1 por la derecha puedo calcular el 1,01. El 1,001. El 1,0001. Y voy viendo a que se aproxima mi función. Entonces, si por ejemplo, lo calculamos con el 3 por 0, 3 por 1,001. Y en el denominador, 1,001 al cuadrado menos 1. Lo que me interesa es ver que eso cada vez se va a estar haciendo más grande. Y además positivo. Este era más grande y negativo. Y este es más grande y además positivo. ¿Vale? Cuando me refiero a más grande y negativo, se hace cada vez más pequeño. ¿Verdad? ¿Vale? Por lo tanto, más infinito. Ya estaría el f también hecho. El g. El límite cuando x tiende a 1. Eso no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 1 lo puedo calcular a partir de los dos que acabamos de calcular. En el punto 1 teníamos un problema. En el punto 1 teníamos un problema. ¿Coincide el límite por la izquierda y por la derecha? Pues no. Resulta que por la izquierda da menos infinito y por la derecha da más infinito. Pues ese límite no existe. Y no hay que calcular nada. ¿Vale? Porque ya lo hemos calculado. El h límite cuando x tiende a 3. ¿3 es algún punto problemático de mi función? No. Pues lo único que tendríamos que hacer es sustituir por 3. Que lo voy a poner incluso directamente. Sería 9 partido 9 menos 1. Pues 9 octavos. Eso es lo que vale mi límite. Y no tengo que hacer nada más. ¿Por qué? Porque en el punto 3 no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Límite cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, ¿en qué nos pasamos? En los equivalentes. Pues eso sería límite cuando x tiende a infinito de 3x partido x al cuadrado. Y ahora simplificáis. 3x partido x al cuadrado. Eso sería el límite. Simplifico una x. Límite cuando x tiende a infinito de 3 partido x. Un número partido infinito. 0. Y ya no tendríamos nada más que hacer. ¿De acuerdo? No tendríamos nada más que hacer.